Si yo no he visto Pinocho, si yo he sido de esos que se equivocó y no he visto la obra maestra de Cuarón... Primero que nada, gran error. Y segundo, no se preocupe, ahorita le pondremos un poquito en contexto de qué se trata, qué podría o no ganar este premio. Pero bueno, vamos entonces con la cápsula. La película se va a llevar el Oscar a Mejor Película Animada. ¿Para qué le hacemos al cuento? Aquí no voy a suponer nada. El Oscar se lo va a llevar Guillermo del Toro por Pinocho. No estoy diciendo quizá lo mejor, ojalá se lo lleve que no. Pero estoy dispuesto a apostar lo que sea, Pinocho se lleve el Oscar a Mejor Película Animada. ¡Punto! Las películas que compiten con Pinocho son... Riff, una película divertida con un par de canciones que se hicieron virales, pero en cuanto a cómo le recibió la gente, no llegó a mucho más. Monstruo del Mar, una gran película con una gran animación, pero pasó un poco desapercibida y es original de una plataforma de streaming, sería raro que gane. Marcel, The Shell with Shoes On. No tradujeron el título, pero es algo así como Marcel, la concha de mar con zapatos. Una película del estudio más nominado en esta edición de los Oscars y que fue muy bien recibida por la crítica. Pero no tanta gente la vio como si vieron la siguiente nominada, El Gato con Botas 2. Peliculón que revivió el universo de Shrek con un estilo de animación diferente, similar al de la película de Spider-Verse que es una locura y que ganó el Oscar. Fue un éxito tanto en taquilla como en la crítica. Esta es la principal competencia de Pinocho y si gana, no podría decir que no se lo merece. Pero por mucho que me haya gustado esta película, no deja de ser una película infantil. Y por eso no solo quiero que gane Pinocho, creo que debería ganar. Guillermo del Toro, director de Pinocho y Patrimonio de la Humanidad, ha dicho varias veces que la animación no es un género, sino un medio. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que una película sea animada no la hacen automático una película para niños. Una película de acción puede ser animada, una película de terror puede ser animada, un drama para adultos puede ser animado. Y Pinocho es un claro ejemplo de esto. Es una película que toca temas fuertes sobre la vida y la muerte, qué significa ser padre, qué significa estar vivo. Todo esto con una animación stop motion, es decir, hecha con títeres, cosa que es muy difícil de lograr. Del Toro tiene razón, la animación no es solo para niños. Y si gana el Oscar, Hollywood estaría dando la razón también. Además de que parte de la película se grabó en Guadalajara y saber que en México se pueden hacer cosas como esta, siempre es ganancia. Yo lo que quiero saber es por qué no la nominaron también a mejor película en general. Pero vamos paso a paso, por lo pronto mejor película animada, ese Oscar es de este señor.